Se siente el resplandor, donde quiera que frenamos es diferente Andamos lo que sea, menos en gente, no tienen valor Ninguno pa' decírmelo de frente, la que tengo no es de balde, tírate pa' que lo cuente No tienen valor, no tienen valor, na' No tienen valor, ni siquiera pa' jalarla No tienen valor, no tienen valor Si no la da manito a la mala va a tener que entregarla Y no tienen valor, no tienen valor, na' No tienen valor, ni siquiera pa' jalarla No tienen valor, no tienen valor Si no la da manito a la mala va a tener que ni siquiera pa' jalarla No tienen valor, 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 no tenemos duro en la avenida, de hora pa'lante todo lo que uno diga, plantao' en una esquina siempre con lo mío encima, trato prende el 15 que nos fuimos en avería, que ya nosotros volábamos cuando yo la corría, que tienen que entender que la prendemos, no andamos en sentimientos si queremos la cogemos, el valor tenemos, por eso andamos sin freno, con un peine de 39, si todos los chisperos, no tienen valor, no tienen valor, na, no tienen valor, ni siquiera pa' jalala, no tienen valor, no tienen valor, si no la da manito a la mala va a tener que entregarla, y no tienen valor, no tienen valor, na, no tienen valor, ni siquiera pa' jalala, no tienen valor, no tienen valor, si no la da manito a la mala va a tener que ni siquiera pa' jalala no tienen valor, 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 me curo con ustedes son de boca, pregúntale a tu mala como es que este loco choca, paso tus tiempo manito tú no da nota, tú eres una pelota de playa que el mundo te rebota. Aquí se corre de verdad, nadie está adivinando ese dedo con la explosiva, si tú eres de los probando tengo malocorita, Que para calculando, loco, que le de la verde, que no falla, tiro al blanco Ni siquiera pa' jalarla No tienen valor, no tienen valor, no tienen valor, no tienen valor, no tienen valor No tienen valor, no tienen valor, no tienen valor, no tienen valor, no tienen valor Con Eiffel, el de la presión, gang Level Music, Paluta Field, Don Gato Rafi R, Arnold Produce, Kevin DJ Nova, Jason R, el mero estilo, el abusador, Pulpul Game Dímelo Mayra, DJ Davey No tienen valor, no, 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 no